Y vamos a presentar a continuación aquí en los estudios de nuestro perfil y de los diarios digitales Vive al señor Roberto Ticera, al señor Adermo Brochero, quienes han venido en representación de la Comisión Municipal de la Memoria de la Ciudad de Las Varillas para hacer una invitación muy especial que tiene que ver con la conmemoración de una fecha también muy importante para todos los argentinos pero también para el mundo entero como tiene que ver el 10 de diciembre que es el Día Internacional de los Derechos Humanos por la declaración justamente de los derechos humanos y también el Día de la Restauración de la Democracia en nuestro país. En el marco de esta fecha tan importante tenemos una visita que realmente hay que saber aprovechar y valorar en Las Varillas. Sí, bueno, buenas tardes. Gracias una vez más a ustedes por cedernos este espacio. Sabemos que siempre contamos con el apoyo de ustedes en las acciones que llevamos adelante de esta comisión. Decís bien, Analia, me parece que es un lujo para Las Varillas tener la presencia de semejante intelectual, uno de los intelectuales más jóvenes de nuestro país, reconocido en el mundo entero, como es Diego Tatian, el ex decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Provincia de Córdoba. De la Universidad. De la Universidad de Córdoba, perdón. Sería extensísimo leer todo el currículum de Diego Tatian, pero acá podemos leer que Diego Tatian es doctor en Filosofía de la UNC, doctor en Ciencias de la Cultura de la Escuela de Alti Estudio y Fundaciones Colegio San Carlos de Modena, Italia. Es un investigador independiente del CONICET y profesor de filosofía política en la Universidad Nacional de Córdoba. Es el autor de libros de filosofía y literatura. Ha sido director de la editorial y decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. En el marco de esos festejos, el día 10, nosotros hemos conseguido que Diego pueda estar en las varillas el 7 de diciembre, día jueves, al otro día feriado, a las 20, 30 horas en la Casa de la Cultura y el Bicentenario. Bueno, me parece, lo veníamos hablando recién con el compañero Poroto, me parece que no podemos dejar pasar desapercibida la presencia de semejante personaje en nuestro medio. Bien, sí, seguramente hay que valorar una figura, como Diego Tatian, como decía recién Roberto, a nivel internacional valorada por su trayectoria en los derechos humanos, por su trayectoria en una postura filosófica que justamente es favorable a los derechos humanos. Bueno, y la Comisión de la Memoria ha tomado esta iniciativa de traerlo a las varillas. Me imagino que es muy importante que la gente vaya y se saque dudas, ¿no? Sí, y yo pienso la invitación es a nuestra comunidad en general. Más allá de los principios de cada uno y de la postura política, creo que es una oportunidad para los que tienen otra visión de la realidad, de la filosofía, que puedan ir a entablar un debate, que eso nos va a enriquecer a nosotros como público y como sociedad. Quiero resaltar que el Consejo Deliberante lo ha declarado de interés municipal a esta charla y a raíz de eso nosotros hemos convocado a todos los municipios de la zona, los hemos hecho partícipes, invitándolos a que participen en esta charla, porque creemos que también tenemos que, cuando hablamos de derechos humanos, nosotros no estamos hablando solamente de los derechos humanos que se perdieron en la dictadura militar. Hablamos de eso, hablamos de los actuales y los de porvenir. Hablamos del derecho a la vida, hablamos del derecho al trabajo, hablamos del derecho a la información que ha sido cercenada y de eso puedo dar fe porque he participado en la discusión. Para mí, la ley más discutida en la sociedad argentina fue la ley de radiodifusión, que ahora está truncada. Entonces, por todo eso, creemos que esto es una oportunidad para ir y refrescarnos la memoria, no olvidarnos de cosas, volvernas a traer a superficie para que no nos vuelva a pasar. ¿Por qué? Porque yo he escuchado de gente muy bien pensante que el nunca más se pone en duda ahora. ¿Por qué? Porque no hay ninguna seguridad que nos vuelva a pasar lo mismo. Bueno, eso realmente es muy importante decirlo para que la gente realmente se haga presente. Bueno, y destacar esto de la memoria, ¿no? ¿Cómo podemos borrar la memoria? Que se quiera borrar la memoria ya sería algo grave. Entonces, bueno, qué valioso que haya una comisión de la memoria que se encargue de esto justamente en la ciudad de Las Varillas. Así que nosotros queremos agradecerles que hayan venido a formular esta invitación y pedirle a la gente que asista porque es muy importante el momento para la reflexión que nos debemos sobre todos estos temas, que la gente se dé ese momento para pensar y no en una sociedad en que vivimos tan hiperinformada y con tanto bombardeo a veces mediático, reflexionar con una personalidad, como digo Tatian, es importante. Claro, este tipo de entidades como la que nosotros integramos, bueno, ya te lo hemos dicho en otra oportunidad, Analia lo hemos dicho en otros medios, son totalmente plurales y están abiertas a la sociedad toda. Sucede que la gente que se acerca a participar generalmente es gente que tiene una mirada más progresista, provenga del sector político ideológico del que provenga. Entonces, gente más abierta a este tipo de debates. A lo mejor hay sectores en la sociedad que se resisten y que opinan livianamente. Bueno, para no opinar tan livianamente es que tratamos de traer... Diego, empezamos con Diego, bueno, hemos empezado con Rubén Ruedi, se acuerdan hablando de Ramón Castillo, el gran sanitarista argentino. Seguimos con Diego Tatian, que ya es una figura de un calibre internacional y de fuste. Y tenemos pensado seguir porque hay que tratar de echar luz en la oscuridad. Yo no me canso de repetirlo. Los que nos comprometemos con este tipo de actividad, algunos más grandes, otros más jóvenes, lo que queremos es precisamente propiciar el debate. Acá nadie es dueño de la verdad. Pero hay que ir a presentarle la posición a una persona que intelectualmente está más preparada que nadie para esto. Precisamente, mira, Diego nos manda esto, le decíamos cómo te presentamos y él redacta brevemente desde la llamada transición democrática hasta nuestros días la sociedad argentina alberga un intenso debate sobre los efectos del terrorismo de Estado y ha logrado acuñar una sabiduría política en torno a los derechos humanos que tiene su manifestación en el arte, la literatura, el cine, el campo académico, el derecho y la conversación civil. En los hogares se habla de esto. La presente charla se propone un relevamiento y una reconstrucción de esa historia reciente, así como de los núcleos filosóficos a la base de la cultura de los derechos humanos. Más claro, échenle agua. Más o menos eso. Yo aprovecho que este programa llega a una gran región de nuestra zona para invitar a la gente que está interesada, porque esto puede ser un disparador para que en otros pueblos se puedan formar comisiones para rescatar la memoria y mantener los derechos humanos, porque sé que hay gente que le interesa. A lo mejor nosotros estamos abiertos a acompañarlos en lo que podamos, en lo que nos demanden para que se puedan organizar. Qué interesante ofrecimiento para la gente de la región que se pueda conformar una Comisión Municipal de la Memoria con el apadrinamiento, en este caso, de la Comisión Municipal de la Memoria de la Ciudad de Las Varillas. De hecho está comprometida la Universidad de Villa María. Tenemos gente conocida que ya nos aseguró su asistencia. También hay contactos en gente de San Francisco, de UPC, por ejemplo. Diferentes gremios. O sea, es un poquito incómoda la fecha en que nos toca, porque son fechas de colaciones de grados y una serie de actividades que hay. Diciembre es muy elevado. Pero bueno, Tatian dijo puedo en diciembre y hay que traerlo en diciembre. No lo podemos desaprovechar. Poco es eso. Y lo que dice el compañero Poroto es esto. Esto tiene que ser un disparador para que los demás consejos del liberante a lo mejor puedan crear o ayudar a crear la Comisión de la Memoria en otros medios, como ocurrió aquí, que ya trascendió a un gobierno. Esta ordenanza fue promulgada durante la administración anterior. O sea que señala claramente lo que son políticas de Estado, independientemente de los gobiernos. Muchas veces el ciudadano común confunde gobierno con Estado. El Estado somos todos. El gobierno es el que administra el Estado, temporariamente, porque le hemos dado ese poder, porque nos hemos contratado en el contrato social que tiene una comunidad, para que durante 4 años o 6 años lo que dure el mandato nos represente. Y eso, bueno, es bueno refrescarlo todo el tiempo. No hay una política partidaria aquí. Esto trasciende al partido gobernante. Es importante destacarlo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la posibilidad de expresarnos en este medio.